Hola, hola mi gente bonita, aquí escuchando mis canciones de mi doctoría Raúl el Bailarín. Miren, les presento, les presento lo que es unas enchiladas verdes. Déjenme se las presento, como deben de ser. Vean, enchiladas verdes en mi cocina poética de José Cisnero Reina. Miren, ahorita les platico, como hice la salsa. Son unas enchiladas verdes de pollo. De pollo. Ahí están, vienen bien, bien bañaditas de salsa. Y luego le echamos un poquito de crema. Estas son enchiladas verdes de pollo. En mi cocina poética, hechas por José Cisnero Reina, son unas enchiladas riquísimas que se van a chupar los dedos. Aquí cada semana presentándoles en mi cocina poética, unas enchiladas de pollo. Síganme, síganme en mis plataformas musicales, lo que es YouTube, Spotify, Amazon Music, Pandora, Deezer, Apple Music. Más de 100 tiendas musicales donde pueden escuchar mi música de mi autoría. Como esta canción que estamos oyendo, que es una bonita salsa, que se llama Raúl el Bailarín. Y síganme con mis poemas en Amazon. Se llama el libro Poesías de la Vida y del Amor, escrito por José Cisnero Reina. 240 poesías y muchas gracias porque ya somos 572 suscriptores en mi canal de YouTube, el oficial de José Cisnero Reina. Y la poesía se llama así, por el Día de las Madres, se llama Madre Adorada. Dice, eres como una rosa hermosa de esos jardines más lindos de este mundo. Eres tesoro inaudito que sale a flor de tierra, lo más hermoso del universo, que no se puede comparar con nada de este mundo. Eres el secreto del mundo y las estrellas del cielo. Eres alma pura, porque tú me enseñaste a amar la vida y a valorarla, porque tú supiste darme el ser y la vida. Porque con nada podré yo pagarte lo que tú hiciste por mí, sino con mi cariño puro y sincero, que es de más valor que el oro y la plata. Eres como el cielo azul, eres mi madre adorada. Para todas las madrecitas, hoy en su día, felicidades para todas ellas. Aquí en Estados Unidos es el segundo domingo de mayo, que viene siendo el día 8, cayó ahora el segundo domingo y en México es el día 10 de mayo. Felicidades para todas las madrecitas del mundo y síganme en mis plataformas y en mi cocina poética. Muchas gracias y bendiciones para todos. José Sineo reina el compositor del pueblo, señores. No hay más y para el pueblo.